En este vídeo te traemos un nuevo launch pool de la mano de Binance, la verdad que se trata de un proyecto muy interesante que llevamos meses farmeando dentro de Telegram, además de en Binance tenemos también otros exchanges para poder conseguir esta criptomoneda de forma realmente muy sencilla. Considero que es una muy buena oportunidad que deberías tener en cuenta y además para poder ayudar a nuestra comunidad vamos a hacer un directo hoy día viernes y también lo haremos el próximo día lunes para despejar todas las dudas que te puedan subir. No me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, lo primero que necesitaremos para poder participar en este launch pool es una cuenta en Binance, para ello como siempre te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, únicamente te va a pedir un correo electrónico o un número de teléfono, es muy sencillo, simplemente lo completas y a continuación verificas tu KIT. Una vez tengas el KIT verificado ya podrás participar tanto en el Launchpad, Launchpool y todas las herramientas que nos ofrece Binance. Para encontrar esta opción en particular tenemos que ir a la pestaña de más y aquí dentro tenemos Launchpad y Launchpool. Aquí dentro vamos a poder ver cuáles son los proyectos que han sido lanzados anteriormente, veremos también sus rentabilidades, etc. La verdad que llevamos mucho tiempo participando en estos Launchpools y Launchpads y prácticamente todos y cada uno de ellos han sido súper rentables. Como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, pero tan solo debes mirar las estadísticas y ver los resultados de los anteriores Launchpools para poder ver por ti mismo cuáles han sido estos resultados. Llevamos años trabajando con Binance y aprovechando estas oportunidades. Hay gente que nos dice que realmente no merece la pena si vas con poco BNB o con poco FDUSD, el dólar estable, ya que básicamente es una pool de liquidez en la cual por delegar nuestro BNB o nuestros dólares nos van a dar la criptomoneda en cuestión. En este caso va a ser la moneda NOT la que hemos indicado, pero en los anteriores Launchpools hemos tenido otros proyectos. Es importante recalcar esto porque hay gente que únicamente tiene visión cortoplacista y considero que en el mundo de Bitcoin y las criptomonedas una visión cortoplacista lo único que va a conseguir es hacerte perder dinero. Si ves las cosas más a largo plazo puedes observar en este caso en particular, por ejemplo, si vamos a la gráfica de Bitcoin durante el 2022 aquí puedes ver prácticamente el precio que tuvo durante todo este tiempo y durante todo este tiempo estuvimos también participando en los Launchpools o los Launchpads. Entonces ocurre exactamente lo mismo con el precio del BNB, ya que durante todo el año prácticamente de 2022 y gran parte de 2023 lo hemos tenido estirando diferentes rangos entre 200, incluso lo hemos tenido en mínimos de 175 aproximadamente. Es aquí donde estaban las oportunidades, siguen habiendo oportunidades, pero especialmente hago hincapié en esta parte por el tema del largo plazo, por tener una visión un poco más largo plazo, ya que en nuestro caso, por ejemplo, las recompensas que hemos ido teniendo de los Launchpads o de los Launchpools las hemos ido reinvirtiendo en BNB, acumulando cada vez más y más BNB para poder seguir participando en estos Launchpads o Launchpools y de esta forma generar interés compuesto. El interés compuesto es una de las opciones más inteligentes para ganar dinero no solamente en el mundo de las criptomonedas, sino en el mundo de las finanzas en general. Vamos a estar haciendo más vídeos al respecto, pero sobre todo es muy importante tener una visión largotechista. Y digo esto por lo que estaba comentando anteriormente, que hay mucha gente que realmente dice que si solamente vas con 0,1 BNB no merece la pena, pero en cualquier caso, aunque estés ganando un dólar, es un dólar totalmente gratis que te estás llevando por no hacer prácticamente nada. Hay que ser un poco inteligente y tratar de ver dónde están las oportunidades y especialmente poder analizarlas a largo plazo. Considero que es muy, muy importante. Pero bien, fuera chapas, aquí tenemos la página del anuncio oficial, en la cual nos explican todos y cada uno de los pasos. Especialmente tenemos aquí toda la información. Nos dice que Binance será la primera plataforma en enumerar el Simba mencionado aquí. Aquí hay un poco de confusión con la traducción, pero bueno. Nos dice que el comercio de este token será a partir del día 16. Cualquier reclamo para ofrecer este símbolo a la venta antes de en línea. Será muy probable que sea un scam. Nos dice que tengamos cuidado y que analicemos muy bien antes de hacer cualquier tipo de reclamo, etcétera, porque hay muchísimo scammer. Bien, básicamente nos dice que es el proyecto 54 dentro del launch pool. El nombre del token será NOT, es NOT coin. Y aparte del airdrop que muchos de nosotros habremos recibido gracias a estar participando en este bot que ya estuvimos viendo hace unos meses, todo esto lo compartimos por Telegram, lo tenemos por aquí. Vale, en mi caso no tengo demasiados tokens porque no estuve jugando mucho, pero tengo unos cuantos tokens. Al final esto ha sido totalmente gratis únicamente por estar aquí en el momento que tocaba estar. Son 44 tokens. De momento tampoco sabemos el precio que tendrá, pero en cualquier caso es dinero totalmente gratis. Sé que hay gente en nuestra comunidad que tiene muchísimos tokens porque ha estado jugando mucho a este juego y demás y me alegro muchísimo por vosotros. Por ello es muy importante también que os paséis por el directo porque vais a poder aportar muchísimo al resto de la comunidad, ¿no? Creo que es bastante interesante. Pero bien, en cualquier caso aquí tenemos toda la información, te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo. Tenemos también los pares por los cuales podremos hacer trading con esta moneda. Tenemos aquí más detalles del suministro máximo, tenemos también suministro total de tokens, suministro inicial de facturación, etc. Vale, tenemos toda la información. En particular considero que esta es bastante importante ya que son la cantidad de tokens que se van a repartir en el pool de BNB, que son 3.637.000. Y en el pool de FDUSD se van a repartir 641.000. Como es evidente, siempre premian más a los poseedores de BNB, a los holders. Esto es completamente normal y completamente lógico, lo hacen todos los exchanges. Y aquí tenemos también las fechas en las cuales empezará el launch pool, ¿vale? Básicamente nos dice que en la pool de BNB tenemos un 85% y en la de FDUSD tenemos un 15%. El farmeo empezará el día 13 y el próximo día 16 ya podremos empezar a comercializar con la moneda. En cualquier caso, aquí también tienes los enlaces a los sitios oficiales, como la página web oficial de Notcoin. Tenemos aquí el whitepaper, el telegram, el twitter, etc. Vale, tienes aquí también términos y condiciones y toda la información oficial. Por otro lado, también tenemos en el exchange OKEX, la verdad que muy interesante. Te vamos a dejar un link de registro abajo en la descripción del vídeo, con el cual además tienes una caja sorpresa. No sabemos si hasta 10.000 dólares, una cantidad así más o menos, pero en cualquier caso está muy guay porque tiene este tipo de opciones. Esto está dentro de la pestaña de Earn y en Jump Start, ¿vale? Lo tenemos por aquí dentro. Aquí dentro nos indica que dentro de dos días y 22 horas empezará el staking. Debemos hacer staking con la moneda de Tom para conseguir la moneda de Nod. Básicamente la moneda de Nod, si vamos a CoinMarketCap, aquí dentro podemos buscar la moneda de Tom, ¿vale? Es la blockchain oficial, de hecho está en una muy buena posición, es la blockchain oficial de Telegram, ¿vale? Lo tenemos aquí directamente, es la TomCoin y dentro de esta blockchain, pues como es evidente, se pueden desarrollar proyectos y demás. En este caso aquí tendríamos la web oficial y todo el rollo, ¿no? No quiero entrar demasiado en detalle, lo vamos a ver todo esto en directo si realmente tenéis interés. Pero básicamente es una blockchain en la cual se va a desarrollar la moneda de Nod, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, teniendo esta moneda, vamos a poder hacer staking dentro de dos días y 22 horas y vamos a poder llevarnos la moneda Nod totalmente gerales, ¿vale? Esto también lo vamos a explicar en el directo, así que si te gustaría verlo, te animo a que te pases, también que te suscribas, por supuesto, porque vamos a informar a qué hora será exactamente. Haremos uno hoy día viernes y el próximo lunes probablemente hagamos otro para resolver todas y cada una de las dudas. De momento lo vamos a dejar en este punto. Te animo a que te suscribas para no perderte ninguna de estas nuevas oportunidades que vamos a ir trayendo al canal. Vamos a hacer muchos más directos, especialmente para conectar con la comunidad y poder resolver todas las dudas que puedan ir surgiendo. Te animo también a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por allí compartimos toda la información antes de realizar los vídeos. Y ahora sí, me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!